Buenas tardes, nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, para quienes solicitamos un fuerte y caluroso aplauso. Se encuentra con nosotros la licenciada María de los Ángeles Salomón Galeana, quien es diputada local electa por nuestro distrito y a la vez madrina de nuestra generación. También contamos con la presencia del profesor Damaso de Pérez Organes, presidente municipal electo de nuestro municipio de Alto de Acálvarez. Buenas tardes a todos, amigos estudiantes, compañeros maestros, público en general. De antemano quiero ofrecer una disculpa por la demora, por el tiempo que tardamos en llegar al evento, pero como ustedes saben, también teníamos el compromiso de inaugurar nuestro edificio nuevo, el cual ya podemos utilizar a partir del próximo ciclo escolar, que nos va a permitir obviamente ofrecer mejores condiciones de estudios a los estudiantes. Un edificio que va a constar de un laboratorio multidisciplinario, que vamos a tener seis aulas más y que además vamos a tener cubículos para todos los profesores, para que ahí reciban asesorías, para que ahí reciban tutorías nuestros estudiantes. Entonces, ofrezco de manera humilde una disculpa a todos y cada uno de los compañeros que regresan y obviamente a los padres, a las madres, a los marinos y a las madres. Amigos estudiantes, hombres y mujeres, que hoy 14 de junio de 2015 regresan de nuestras salas escolares, generación 2012-2015 y que lleva por nombre profesor Delfino Galvez Reyes. Saludar y agradecer la presencia de una persona que me trae grandes recuerdos de su señor padre, un gran amigo que ya no se encuentra con nosotros, pero que estoy seguro que donde quiera que esté se encuentra muy orgulloso de ti, amiga María de los Ángeles Salomón Mariana, diputada local electa y madrina de esta generación. A nombre de los estudiantes que hoy las más necesarias gracias por el apoyo económico proporcionado para ser posible esta venta de toda ciudad. Bienvenida, amiga, Ana de los Ángeles Salomón. También con afecto y amistad, un hombre con el que tengo la amistad de hace muchos años años y que hemos compartido muchos eventos de carácter político y académico. Me refiero también al amigo, presidente municipal y dentro de Atoyac, profesor Damaso Pérez Jorgales. Bienvenido, Damaso. No me queda, amigos, más que felicitarles por este lugar en decirles que las instalaciones de su preparatoria siempre estarán abiertas de pan en pan para recibirles y atenderles. Asimismo, les recuerdo que la puerta de los triunfadores es muy ancha, pero también es muy bajita. Es decir, deberán ser humildes siempre con los logros que obtengan y compartir con sus semejantes los conocimientos y lo mucho o poco que ustedes puedan brindar. Quiero informar, señor director, que la escuela está unida buscando el beneficio de los estudiantes y de la población con trabajadores que se han sumado a los proyectos y gestiones institucionales. Es pertinente comentarle, amigo rector, el apoyo que necesitamos para la terminación de la barba perimetral de 300 metros lineales aproximadamente. Del mismo modo, solicito su autorización para crear un grupo de tercer año, ya que el Sistema Nacional de Bachillerato requiere de grupos no mayores de 50 alumnos y los actuales rebasan los 60 estudiantes. Estoy seguro que nos brindará el apoyo porque conozco de su compromiso con los universitarios en general. A la diputada localmente caída de generación, le solicito atentamente que nos pueda apoyar también para hacer realidad el sueño de tener una banda de guerra completa en nuestra escuela. Aprovecho para felicitar a todos y a todas en esta ceremonia de la universidad. Gracias a todos y a todas por habernos regalado su tiempo en este evento. ¡Viva la generación 2012-2015! ¡Viva la unidad académica preparatoria número 22! ¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la universidad! 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 ¡Viva la partido entre esas paredes. Cada día igual será la vez diferente, humilenta anécdotas y situaciones que hacía que en todos los momentos hayan tenido algo especial. Seguro que no me será difícil recordar tantas emociones vividas, pues es uno de los momentos y que la cabeza vuelve como una especie de película de proceder en el tiempo. Estoy segura que cada uno de nosotros tiene la necesidad de volver más atrás y hacer un recorrido en todo lo vivido. Podemos retroceder tres años y situarnos en una de nuestras paradas casas en nuestro tren al largo de la vida, pues son muchas las estaciones que tenemos que recorrer, muchos los desembarcos y muchas y más difíciles aún las despedidas. Buenas tardes a todos los aquí presentes, familiares, alumnos y sobre todo a nuestros amigos que hoy nos acompañan y me presiden. Buenavilla, nuestro rector Javier Sataño, hoy quiero decirles jóvenes que precisamente terminan una etapa más en su vida, que hoy escriben el punto final a una página del libro de su vida, pero que seguramente el próximo año tendrán un reto que ejercer y que posteriormente serán buenos mexicanos y mexicanas satisfactorios de desempeñar un papel profesional para nuestro estado y para nuestro país. Hoy quiero desearles el mejor de los éxitos, decirles que son ustedes ya triunfadores y que en especial quiero pedirles que ustedes se pongan de pie en esta tarde todos ustedes y que juntos a la voz de tres brindemos un aplauso para ustedes, pero también para sus padres que se han esforzado por darles hoy una terminación de preparatorio. Pongámonos de pie, padres de familia, padrinos que nos acompañan. Este aplauso es para el esfuerzo merecido del trabajo que han hecho de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin lugar, y solo quiero decirles algo. Para ser exitosos no se necesita ni todo el dinero ni todo el oro del mundo. Simplemente se necesita tener una mente abierta y tener el deseo de superarte y de servirle a la gente desde el lugar en el que te encontres. Muchas felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Hoy tenemos también la clausura. Acá en el paraíso, donde este año la universidad abrió una nueva preparatoria, la número 45, y que estamos haciendo también ahí un edificio porque lo que queremos es que los jóvenes tengan mejores condiciones de estudio. Yo creo que, y estoy convencido también, de que la ruta para poder salir adelante de nuestros pueblos, olvidados, es a través del estudio. Que luchemos de manera conjunta. Hoy, afortunadamente, las elecciones pasaron por bien. Tenemos a un presidente lejos, el maestro profesor Ramazón, un hombre que es profesor, que sabe que en realidad a la gente cuenta mucho y que conoce los ideales de Lucio Cabañas para que haya justicia. Sé que vas a encontrar una gran brecha de falta de oportunidades, pero aquí, de un renuno, haciendo que nuestra gente tenga mejores condiciones. Y obviamente, de la mano, como nuestra madrina del día de hoy, nuestra diputada, pues también se haga una duda importante para traer mejores condiciones al municipio de Andoyá y a sus comunidades. Para mí, la verdad es muy importante estar aquí. Yo les decía, ahorita que inauguramos el edificio, que hace como seis años, invitó a una clausura, donde fui padre de la creación, y me comprometí a ayudar a la prepa 22. Y hoy tenemos dos bonitos edificios. Y estamos haciendo un bonito edificio, el más bonito edificio que va a haber allá en la sierra. Estamos haciéndolo allá en la prepa 45 del paraíso de la Torreana, para cumplir el ideario que traía Lucio Cabañas y Barrientos, de hacer justicia a la gente que no podía encontrar la posibilidad de sobrevivir. Es que yo lo hago porque soy sierreño. Viví, nací en Santa Bárbara, donde estuvo, en su lucha, en esa sierra, Lucio Cabañas y Barrientos. Al igual que ustedes, yo soy también hijo de padres sumites. Mis padres son campesinos, pero como decía la madrina, es cuestión de que uno quiera luchar para lograr las cosas. No me avergüenzo de mi lugar de origen. Y estoy luchando todos los días para que sacamos adelante todos juntos. Hoy que los universitarios estamos unidos, sé que vamos a lograr grandes cosas para que este guerrero progrese. Y bueno, les quiero pedir que se pongan de pie, por favor. Siendo las 6 con 45 minutos de este día 14 de julio de 2015, para mí es un honor declarar los jurados, los trabajos de la unidad académica número 22 de la generación 2012-2015. Enhorabuena y muchas felicidades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.